Los personajes como son Las dos caras de la moneda Con Galia Tonela Muy buenas noches para ustedes, muy buenos días para nosotros Estamos aquí en el hermoso lago de Tequesquitengo Festejando el aniversario de los Shriners Estoy maravillada porque es un lugar donde se respira generosidad, altruismo, amor Donde el amor al prójimo es más importante que la vida misma Y me siento honrada que el gran potentado me reciba Y hace unos momentos lo oía hablar y se me enchinaba la piel de oír su experiencia de vida De oír cómo hablaba su mujer de él Cómo se expresaban sus amigos acerca de lo que hace, cómo vive y cómo está Así que como las dos caras de la moneda Quiero que ustedes lo conozcan Al gran potentado Francisco Medellín Vélez Muchas gracias por estar conmigo Muchas gracias por acompañarme Por permitirme entrar a tu mundo tan maravilloso de amor Por esa mirada tan dulce que tienes Por esa transmitirnos esperanza Y que el mundo cada día puede ser mejor Construyéndose desde adentro, desde uno mismo De verdad es un honor y un placer Estar contigo compartiendo este momento tan importante Platícanos qué hace Shriners Y qué están festejando en este momento Muchas gracias Galia por la invitación Gracias a todos por estarnos viendo Buenas noches Es un gusto estar aquí Es un placer poder platicar de la labor que hace Shriners Shriners es una institución que se funda en 1870 en Estados Unidos Con la intención de apoyar a niños Que viene un poquito después Pero al paso de los años Shriners Tiene el día de hoy 22 hospitales para niños En donde se les atiende sin importar Cuáles sean los ingresos de los padres En México el hospital es totalmente gratuito Estamos a un lado del Estadio Azteca En la Ciudad de México Hay 20 hospitales en Estados Unidos Uno en Montreal y uno en la Ciudad de México Que es el hospital que es la joya de la corona Es nuestro orgullo Se atienden a 75 mil niños al año De forma gratuita en el Hospital de la Ciudad de México Con problemas ortopédicos y secuelas de quemaduras Que son los problemas más caros que tiene la infancia Y estamos en este aniversario Porque estamos celebrando dos años del Club Morelos De Shriners Shriners está en México desde 1907 Pero tenemos clubes en toda la República Mexicana Y el Club de Morelos tiene dos años Pero tiene muchos años trabajando desde antes con Shriners Y apoyando a los niños del Estado Enviándolos al hospital para que tengan los tratamientos De primer mundo que se les da ¿Qué es esto que traes aquí? Que me dijiste que es tan importante A ver, cuéntanos Esta medalla es una medalla que usamos los potentados Cada año hay una elección Como en cualquier organización Y el potentado es el presidente de la organización Por un año Y cada año esta medalla se va pasando De potentado en potentado Después los que quieren se quedan con una copia Pero esta es la medalla original Y se mandó a hacer en 1907 Para Porfirio Díaz O sea que la usó Porfirio Díaz La usó Porfirio Díaz, correcto Qué maravilla Él fue Shriners Y él fue el primero que usó esta medalla Y la hemos venido pasando de generación en generación Por 114 años Leí tu currículum Es impresionante Tienes una carrera y una trayectoria como publicista Impresionante Gracias Has hecho de todo Pero ¿Qué te hace dejar todo ese mundo De gloria, de fantasía, de magia que es la televisión? Trabajaste en Televisa En tu propia agencia de publicidad Con las mejores marcas Con las mejores empresas Para venir a ayudar a un niño Fíjate que yo siempre me he considerado ser un ser muy afortunado Este, he tenido una vida maravillosa Y me enseñaron desde chico a compartir lo que tienes Si tienes un caramelo lo compartes Si tienes una pelota la compartes Entonces he tenido una buena vida Y entonces la comparto Entonces la vida que he tenido Me he dedicado estos últimos años A compartir la buena vida que he tenido Con la gente que no tiene tan buena vida Especialmente los niños Que no se pueden ayudar por ellos mismos Y entonces hay que apoyarlos a ellos y a las familias Entonces es simplemente compartir Es agradecerle a la vida Agradecerle al creador Que hemos logrado buenas cosas Y hay que compartir eso con los demás Es la intención Vamos a un corte comercial Y regresamos Para comenzar el día bien informado Acompáñenos de lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana En la primera emisión de Lo de Hoy Morelos Con Dulce Maya Síganos en nuestras plataformas De Lo de Hoy Morelos Y por el canal 10.1 De Televisión Abierta Hola En Ciudad y Campo Quiero invitarlo a que conozco Lo más importante Del ámbito rural Y del ámbito urbano Síguenos todos los miércoles A las 5.45 de la tarde En las redes sociales De Lo de Hoy Morelos Y en el canal 10.1 De Televisión Abierta Dix Televisión Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida Queremos invitarte A que escuches Grandes personalidades De la cultura Mexicanas De talla nacional E internacional Todos los domingos A las 7 de la noche En Lo de Hoy Morelos Y Dix Televisión Lo más relevante De la información local Y también del acontecer De la vida diaria Lo vas a encontrar aquí Síguenos a través De nuestras redes sociales De Lo de Hoy Morelos En nuestra segunda emisión De 2 a 3 de la tarde Y la tercera De 8 a 9 de la noche Por supuesto También en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión Bienvenidos a Estampa Morelos Este es un espacio En donde estaremos Recibiendo a diferentes Personalidades Que nos contarán Toda su vida Y además Sus más profundos recuerdos Síguenos a través De las redes sociales De Lo de Hoy Morelos Todos los miércoles A las 6 con 45 minutos De la tarde Y también el canal 10.1 Dix Televisión Dime una cosa La satisfacción De ver a ese niño reír Yo sé que has pasado Por momentos Muy duros tú Incluso terribles Me contabas una historia Que me aguanté Porque había mucha gente En la mesa De llorar Pero me dices Que sales de una quimioterapia Y ves A un niño Que necesita Su prótesis Y de ahí saca su fuerza Tu fuerza Claro ¿Cómo está eso? Yo hace 3 años Tuve la terrible noticia De que tenía cáncer En etapa 4 Era cáncer metastásico Es cáncer De Linfático Es un linfoma Y me dieron en ese entonces 3 meses de vida Entre 3 Máximo 6 meses de vida Y dije Bueno pues Eso es lo que dice la ciencia Soy de los que cree Que la ciencia propone Pero solo Dios dispone Y entonces Después de enojarme Con Dios Con el mundo Con la vida Y con todo lo demás Seguí trabajando Con los niños Yo trabajaba Con los niños De Shriners De mucho tiempo atrás Y yo decía Salía de las quimioterapias Sintiéndome fatal Llevo 69 quimioterapias Y 56 radiaciones Y salía de los tratamientos Que son muy fuertes Y de repente Diciendo Ya no puedo más No puedo Y veía a los pequeñitos En su silla de ruedas Que se te quedan viendo Con los ojitos Así dicen Y mi prótesis Y mis tratamientos Y mi cirugía de columna Dices Hijo No me puedo morir todavía Tengo cosas que hacer Y entonces Ha sido un acicate Esto me ha ayudado Para Es una razón Para mantenerme con vida Porque tengo Un motivo Tengo una misión De repente Vivimos como si Fuera una cuestión Mecánica La vida es Te levantas en la mañana Te desayunas Te lavas los dientes Te vas a trabajar Y es una cuestión Mecánica No entendemos Que la vida Es algo que fluye Y que el momento Que se va Ya no vuelve Tuve el honor De conocer A tu esposa Y Muchas mujeres Me han hablado bien De sus maridos Cuando están enfrente Pero pocas veces He visto Una mirada Tan amorosa Tan real Como la que vi En tu mujer ¿No? Dicen que una mirada Dice más que mil palabras ¿No? ¿Cómo has podido Hacer Que una mujer Después de tantos años De casados Te siga amando De esa manera? Mira No lo sé La realidad es que Ella me ha aguantado Muchos años Porque es difícil La filantropía La filantropía Es una carrera De resistencia No de velocidad La realidad es que Dedicarte a esto No es fácil Ha sido muy complicado Ella me ha acompañado En parte del trayecto No siempre puede Ella tiene sus compromisos Tiene su vida Sus cosas Yo tengo la mía Y entonces Eso ha sido muy sano Porque Cuando ella puede Me acompaña Y comparte conmigo esto Comparte mi vida Y cuando no puede No pasa nada Siempre ha sido Como una relación Muy abierta En ese sentido Ella tiene su vida Yo tengo la mía Y tenemos una vida Juntos Pero también ella Tiene sus cosas Y yo lo respeto Igual que ella Respeta mis tiempos Porque no puedes Tú obligar A los demás A que den Lo que a veces No tienen En el sentido Del tiempo Decía mi papá Yo te puedo regalar Un coche O joyas O te puedo regalar Una casa Y son cosas Que algún día Recuperaré Y no pasa nada Pero el tiempo Que yo te regalo Es algo que jamás Vas a recuperar O sea Tú no puedes llegar Con el creador El día que te llame A cuentas Y decirle Oye, espérame Yo dediqué tantas horas A esto Y entonces dame Dos meses más No, cuando llegó Tu hora Llegó tu hora O sea, el tiempo Que tú le regalas A los demás Es lo más valioso Que hay No es el dinero O el poder O las conexiones No, lo que El regalo más valioso Que le puede hacer a alguien Es el tiempo Entonces Yo no puedo pedirles A los demás Que me regalen su tiempo Entonces Ella me regala El tiempo que puede Y yo lo aprecio muchísimo Y eso ha hecho Una relación abierta Muy bonita Porque yo respeto El tiempo que ella quiera dar Y ella respeta El tiempo que yo le dedico A todo esto Y ha sido súper sano Francisco El tiempo que tú le das A los A Shainers ¿Vale la pena? Totalmente Totalmente Total y absolutamente Sí, por supuesto Porque Más o menos En un cálculo Por cada niño Que ayudas Cuando haces algo Por un pequeñito Tú impactas Entre seis y ocho vidas En México Cuando menos Los papás Los hermanitos Los abuelos Impactas ocho vidas O sea Todo el mundo piensa Que si tú ayudas A un niño Estás ayudando a ese niño En realidad Estás ayudando A toda la familia Y eso es muy importante Tenerlo Tenerlo en cuenta Y hay otra cosa A mí en mi caso En mi soberbia Como ser humano Yo siempre pensé Que ayudaba A los niños Y cuando enfermé De cáncer Me di cuenta Y me descubrí Que los niños Son los que nos ayudan A nosotros Es al revés Porque entonces Te das cuenta Que Ves al pequeñito Las ganas Que le echa la vida Cómo 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 sale adelante De sus cosas Y entonces Es cuando te das cuenta Que el que te ayuda Es él a ti Porque es un ejemplo De vida Son unos guerreros No se quejan Tienen unas cirugías Terribles Muy fuertes Digo terribles Porque pues Una operación de columna Una operación De algún Son cosas fuertes Y pues Salen adelante Y luchan Y sonríen Y agradecen Y entonces Uno tiene No te No te No te queda de otra Más que Entrar en un estado De humildad Ante la vida Y entender Que Que Todo lo que tienes En nada sirve No cuenta Si no lo compartes Ese es el tema Entonces El El dar Es 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 lo más importante Y eso Es un aprendizaje constante Es un aprendizaje de vida Hay mucha gente Que le da miedo dar Porque piensa Que se queda sin nada ¿Qué opinas de eso? No Es al revés Mira Yo veo La filantropía Que es Filantropía Significa amor Al hombre El filantropo Es el que Filos Es amor Tropos Hombre Es el amor Al hombre Es como una rueda De una carreta Que tienes así Con el eje aquí La parte de abajo Es todo lo material Que tienes en la vida Y la parte de arriba Es todo lo espiritual Cuando tú Jalas todo Por abajo Y dices Yo quiero Necesito Las cosas materiales Quiero otro coche Quiero 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 La rueda gira Y la parte de arriba Tu parte espiritual Se aleja Gira en sentido contrario Pero cuando lo haces al revés Y empujas La parte de abajo Y yo doy Yo regalo Y doy mi tiempo Y doy La parte de arriba Gira hacia ti La rueda gira al revés Entonces espiritualmente Te llenas Y sabes que hay una clave Mientras más das Más recibes Ese es automático No falla Tienen problemas económicos Den su dinero A quien quieran Ayuden al prójimo Y si no tienen dinero Den su tiempo Ayuden a la persona A la señora mayor Que vive sola Vayan y tóquenle Para que la ayuden A hacer de comer Para que vaya a hacer Su Que vaya al mercado Ayuden Denles a los demás Y cuando se den cuenta En cosa de días Van a empezar a recibir No falla No falla Por eso todas las religiones Sin importar En qué religión crean Siempre te dicen Hay que dar Porque cuando tú das Recibes Y no es en un aspecto Nada más Esotérico Religioso Cuando tú das Recibes Lo que siembras Cosechas Tú no puedes sembrar Hiel Y cosechar miel ¿No? Tan fácil como eso Así es Un árbol de peras No te puede dar manzanas Es correcto Entonces si tú das Y das Y das Eventualmente recibes Recibes y recibes Decían la cabalá Que el tiempo Lo inventó el diablo ¿Por qué? Porque cuando tú haces cosas En la vida existe La ley de causa y efecto Cuando tú haces cosas buenas Recibes cosas buenas Cuando haces cosas malas Recibes cosas malas Pero está el tiempo De por medio Y no te das cuenta Entonces tú haces algo malo Y pues no sabes Si te la van a cobrar En cinco minutos En dos horas O en veinte años Entonces no relacionas Eso malo que hiciste Con lo que te va a pasar O al revés O lo bueno El capítulo Morelos Me da muchísimo gusto Que estén aquí Que esta institución Están a la voz Están a la voz Porque es una de las más grandes A nivel mundial Está considerada Schreiners Perdón Alia Pero está considerada Schreiners Por las Naciones Unidas Como la organización filantrópica Número uno del mundo La más grande La más importante Schreiners Para comenzar el día Bien informado Acompáñenos De lunes a viernes De ocho a nueve De la mañana En la primera emisión De lo de hoy Morelos Con Dulce Maya Síganos en nuestras Plataformas De lo de hoy Morelos A ti por el canal Diez punto uno De Televisión Abierta Hola Enseño y Campo Quiero invitarlo A que se conozcan Lo más importante Del ámbito rural Y del ámbito urbano Síguenos todos los miércoles A las cinco cuarenta y cinco De la tarde En las redes sociales De lo de hoy Morelos Y en el canal Diez punto uno De Televisión Abierta Diez Televisión Bienvenido a este Tu programa La danza de la vida Queremos invitarte A que escuches Grandes personalidades De la cultura Mexicanas De talla nacional E internacional Todos los domingos A las siete De la noche En lo de hoy Morelos Y Diez Televisión Lo más relevante De la información Local Y también Del acontecer De la vida diaria Lo vas a encontrar aquí Síguenos a través De nuestras redes sociales De lo de hoy Morelos En nuestra segunda emisión De dos a tres De la tarde Y la tercera De ocho A nueve De la noche Por supuesto También en el canal Televisión Abierta Diez punto uno Diez Televisión Bienvenidos a Estampa Morelos Este es un espacio Donde estaremos recibiendo Diferentes personalidades Que nos contarán Toda su vida Y además Sus más profundos recuerdos Síguenos a través De las redes sociales De lo de hoy Morelos Todos los miércoles A las seis con cuarenta y cinco Minutos de la tarde Y también el canal Diez punto uno Dix Televisión De las seis con cuarenta y cinco De las seis con cuarenta y cinco Me da muchísimo gusto Que estén en mi estado Soy un amante de mi estado Es más Quiero decirte que Mi nuera Este Su hijo Recibió una operación De su año De su columna Mira Y mi asistente también Recibió una operación Tengo dos personas en mi casa Mira Que han sido beneficiadas Por Shrine Que maravilla Para mí Es un honor Estar haciendo esta entrevista Porque no son de esas instituciones Este De hablada ¿No? Es simplemente En tu casa Gracias Hay dos casos Mira Qué maravilla Hay dos casos Este Reales Y verídicos Que Las dos Este Querían darte las gracias Y por medio mío Este Te las estoy dando Públicamente En este momento Gracias ¿Hay algo más Que a ti como persona Te haga falta? Otra vez El tiempo Es lo que me falta Porque quisiera dar más Del tiempo que tengo Pero no Y eso es algo Que no No puede ser Entonces Me conformo con el tiempo que tengo Y ahora Después de tres años De estar lidiando con la enfermedad Pues agradezco Cada minuto extra Cada día Cada minuto Es un regalo Para mí un minuto más No nos damos cuenta Que todos los días Cada minuto Que vivimos Y esto nos pasa a todos Cada minuto Vencemos a la muerte Mientras estemos vivos Es porque no estamos muertos Y si no estamos muertos Es el regalo más maravilloso Que nos dan Porque es la vida Porque yo ahorita Terminando la entrevista Puedo voltearme Puedo tocar las plantas Y puedo leer las flores Y no lo hacemos Porque lo damos por sentado Pero no es así No es así Y entonces Aprecias cada minuto Y aprecias cada cosa de la vida Y a través de lo que hacemos Con la ayuda a los niños A través de los hospitales Shriners Te das cuenta De lo valioso que es Porque llega un niño Que no camina Y sale caminando Y dices ¡Wow! Ya Puedo irme De este rancho Como decía mi abuelo Con la tranquilidad De saber Que lo dejé mejor De como lo encontré Y esa es la clave El día que yo me muera Lo que quiero es Dejar este mundo mejor De como lo encontré Un poquito mejor Yo creo que Esa es una labor De todos Lo que deberíamos de hacer Sería bueno Sería bueno Que todos Dejáramos este rancho Mejor de lo que lo encontramos Pues ha sido un honor Que nos hayas dedicado Este tiempo De verdad Te agradezco muchísimo Hay algún mensaje Que le quieras mandar A nuestro público Que nos apoye Donde lo localizamos Donde se pueden hacer donativos Donde estamos Para servir Si alguien quiere apoyar Para que nos des los teléfonos Los vamos a poner en pantalla ¿Verdad? Y estar siempre A tus órdenes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pues nada más Invitarlos a todos A esta cadena De felicidad Esta cadena de amor Que es el amor al prójimo Algún día una mamá Se me acercó Para agradecerme Que me agradece a mí Es la institución La que hace las cosas Nosotros hacemos Un pequeño esfuerzo En realidad Pero me decía ¿Cómo le puedo pagar? Porque habíamos En el hospital Su hijo había tenido Una cirugía Muy complicada Y salió estupendo Y no podía caminar Y ya después caminaba Estupendamente bien Ya bailaba Y me decía ¿Cómo le podemos pagar? Y le dije No nos pague con dinero No es nada más la donación Es una cadena de favores Y sí le voy a pedir Que me pague Y le voy a decir ¿Cómo? El día que alguien Quien sea Le pida usted un favor De lo que sea Hágaselo Dígale Te voy a ayudar Pero con una condición Que alguien cuando llegue Y te pida un favor a ti También se lo hagas Y también lo ayudes Y esa es la forma Entonces yo Si ustedes tienen la posibilidad De ayudar a alguien Ayúdenlo Pero díganle Te ayudo con una condición Que cuando alguien Llega y te pida ayuda A ti Tú también lo ayudes Y entonces vas empujando Esa cadena de valor Esa cadena de amor Ese es el tema Va a aparecer un teléfono Si se puede poner después Aquí en pantalla O les damos un teléfono Para que los que quieran Ser donativos Para el Club Morelos Para que ese dinero Lo usamos Para los fondos De transportación Que tenemos un fondo De transportación Porque los pequeñitos Que ayudamos a veces Son Su condición de vida Es muy complicada Muchas veces Y aunque el hospital El servicio que se les da No les cuesta a los padres A veces es complicado Llevarlos al hospital No tienen los recursos Entonces Se hace el donativo Para que tengamos El fondo de transportación Lo pondremos en esto Muchas gracias Gracias a ti Nos vemos pronto Y muchas gracias Gracias a ustedes Buenas noches Gracias Los personajes como son Las dos caras De la moneda Con Galia Tonela Para comenzar El día bien informado Acompáñenos De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana En la primera emisión De Lodeo y Morelos Con Dulce Maya Síganos en nuestras Plataformas De Lodeo y Morelos Y por el canal 10.1 De Televisión Abierta Bienvenido a este tu programa La danza de la vida Queremos invitarte Queremos invitarte a que escuches Grandes personalidades De la cultura mexicana De talla nacional E internacional Todos los domingos A las 7 de la noche En Lodeo y Morelos Y Dix Televisión Y Dix Televisión Lo más relevante De la información local Y también del acontecer De la vida diaria Lo vas a encontrar aquí Síguenos a través De nuestras redes sociales De Lodeo y Morelos En nuestra segunda emisión De 2 a 3 de la tarde Y la tercera De 8 a 9 de la noche Por supuesto También en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión Bienvenidos a Estampa Morelos Este es un espacio En donde estaremos Recibiendo a diferentes Personalidades Que nos contarán Toda su vida Y además Sus más profundos recuerdos Síguenos a través De las redes sociales De Lodeo y Morelos Todos los miércoles A las 6 con 45 minutos De la tarde Y también el canal 10.1 Dix Televisión Y también el canal Y también el canal Y también el canal Para comenzar el día bien informado Acompáñenos de lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana En la primera emisión De Lodeo y Morelos Con Dulce Maya Síganos en nuestras Plataformas De Lodeo y Morelos Y por el canal 10.1 De Televisión Abierta Hola, en Ciudad y Campo Quiero invitar a que te conozcas Lo más importante Del ámbito rural Y del ámbito urbano Síguenos todos los miércoles A las 5.45 de la tarde En las redes sociales De Lodeo y Morelos Y en el canal 10.1 De Televisión Abierta Dix Televisión Bienvenido a este Tu programa La Danza de la Vida Queremos invitarte A que escuches Grandes personalidades De la cultura Mexicanas De talla nacional E internacional Todos los domingos A las 7 de la noche En lo de Hoy Morelos Y Dix Televisión Lo más relevante De la información local Y también Del acontecer De la vida diaria Lo vas a encontrar aquí Síguenos a través De nuestras redes sociales De Lodeo y Morelos En nuestra segunda emisión De 2 a 3 de la tarde Y la tercera De 8 a 9 de la noche Por supuesto También en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión